Hola comunidad Poli, mi nombre es Carolina Jurado, soy la coordinadora de la oficina de inclusión, una unidad de apoyo que acompaña estudiantes víctimas de conflicto, habitantes de frontera, personas en tránsito a la vida civil, pertenecientes a comunidades étnicas y población con discapacidad. Poblaciones que sin duda nos necesitan un montón y que hoy desde el fondo inclusión buscamos a través de una recaudación de fondos apoyar sus iniciativas, apoyar sus necesidades, poder solventar de alguna manera sus necesidades de apoyo económicas, personales, de especialistas, pedagógicas, metodológicas y a través de esta iniciativa podremos acompañarlos de una manera más pertinente y poder garantizar de alguna manera el proceso académico y su permanencia en la institución. Este tipo de iniciativas son las que verdaderamente transforman y nos sentimos supremamente orgullosos de acompañar esta iniciativa realmente apostando a transformar país como ese gran derrotero que tenemos en nuestra institución. Quiero invitarlos a todos a que participen donando de peso en peso seguimos transformando vidas de manera positiva y sabemos que contamos con ustedes para que vayan generando ese apoyo importante que necesitamos. El fondo de inclusión les pide de todo corazón como se los pido yo y se los pide toda la comunidad del Poli, donemos, aportemos porque transformamos vidas de manera positiva. Gracias a todos los que han ayudado a que este fondo de inclusión sea una realidad al día de hoy porque los estudiantes tanto lo necesitan. Recuerden, somos diferentes, somos incluyentes, somos Poli. Politécnico Gran Colombiano